Comenzó la primera semana de exámenes finales virtuales en la ULAR y lo decimos con gran alegría porque fue una lucha del estamento estudiantil que veía la necesidad de seguir avanzando con sus estudios universitarios, con su carrera y por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria, por supuesto se vio afectada la presencialidad y debíamos buscar nuevas maneras de poder llevarlo a cabo. Gracias al trabajo conjunto de los diferentes estamentos de la ULAR, hoy los exámenes finales virtuales son una realidad. Comenzaron el pasado lunes 7 de septiembre y se extenderán hasta el sábado 12. Este turno corresponde en realidad al turno de mayo que no se pudo dar por, bueno, como dijimos, la emergencia sanitaria. La próxima mesa está dispuesta del 22 al 28 de septiembre correspondiente al turno de julio a agosto en el primer llamado. El segundo llamado se va a llevar a cabo en el mes de octubre. De esta manera, los estudiantes no perdieron mesas, sino que en su totalidad, la mayoría al menos, pudo reprogramar todas las mesas y las cátedras están tomando sus exámenes finales. Hay diferentes modalidades de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Superior en la ordenanza 189 del 2020. Hay modalidades orales, modalidades mixtas, modalidades escritas que incluyen cuestionarios o tareas, pero siempre la clave está en que el estudiante pueda tener, por supuesto, una buena conexión a internet y asimismo una cámara y un micrófono encendido todo el tiempo que dure el examen final. El análisis de cómo se está dando lo vamos a tener seguramente la semana que viene. Por el momento sabemos que se están llevando a cabo, que los estudiantes están pudiendo avanzar con su carrera, pero la próxima semana vendremos con todo el análisis de lo que fue la primera semana de exámenes finales en la ULAR.